en este vídeo de coding graph vamos a aprender a instalar sql server 2019 vamos a ir directo al proceso en la descripción del vídeo encontrarán el enlace para entrar a esta página en donde van a descargar la opción de desarrollador una vez descargado vamos a darle clic para ejecutar el archivo y darle los permisos de administrador aquí empieza la parte de lo que sería la instalación basic custom or download media vamos a seleccionar basic aceptamos los términos y condiciones aquí está la ruta donde se instala normalmente es en el disco c vamos a darle instalar tomando en consideración que el tamaño de la instalación son casi un giga y medio una vez descargado los archivos empieza el proceso de instalación donde se extraen los archivos de configuración este proceso usted lo puede repetir también si utiliza el sistema operativo de linux una vez ejecutado lo que sería la instalación va a aparecer este mensaje que indica que la instalación se ha completado de forma exitosa con el nombre de la instancia en la parte donde está la ruta del administrador de sql las características instaladas y la versión que en este caso yo tengo 15.0.2000.5 muy importante esto de aquí es un string de conexión si ustedes quieren conectarse la base de datos en alguna aplicación pueden utilizar estos atributos sin embargo estaremos accediendo a una base de datos llamado master que es la que viene por default si usted quiere crear una base de datos para su proyecto sea en mbc asp.net framework un proyecto de escritorio etcétera entonces debe crearla pero aquí terminado esto vamos a dar clic en instalar ssms que es esto sql server management studio que es una aplicación para acceder a la base de datos y poder crear una base crear usuarios agregar tablas es un asistente visual damos clic aquí aquí vemos son 642 megas dependiendo de su conexión o ancho de banda puede tardar unos minutos en descargarse damos clic le damos permisos aquí aparecerá la ruta donde estará instalándose y damos clic clic en instalar al finalizar aparecerá este mensaje que indica que se ha completado la configuración e instalación de microsoft sql management studio es importante que lo recuerden se instala sql versión developer y el management studio son dos instalaciones cerramos y ahora aquí podemos notar que están las aplicaciones instaladas yo puedo seguir avanzando más hacia abajo y busco aquí sql server y si expando van a estar la parte de las herramientas de configuración e incluso el instalador por si ustedes quieren hacer algún cambio más adelante y luego más abajo en la carpeta que dice microsoft sql sql server tools versión 18 van a encontrar el sql server management studio versión 18 pero vamos a darle clic aquí para que de una vez observen cuál es la interfaz voy a minimizar esto y aquí va a aparecer la pantalla principal en donde está el nombre del servidor a conectarse si ustedes lo expanden podrán encontrar más servidores pero normalmente aquí con sólo este ya podrán acceder al servidor de sql server a veces toma el nombre de lo que sería el dueño del usuario de windows de microsoft o el usuario de la computadora dicho de otro modo la parte de la autenticación será windows authentication pero si ustedes quieren acceder por medio de sql server authentication entonces aquí agregan el login y el password y aquí en server name probablemente quieran acceder a un servidor remoto aquí voy a dejarlo como windows authentication conectar y listo aquí a la izquierda van a poder observar diferentes subcarpetas pero la más importante es esta bases de datos donde al expandir la van a encontrar las bases de datos del sistema master model msdb template b pero también pueden crear una nueva clic derecho aquí pueden restaurar una base de datos o clic derecho sobre la carpeta principal nueva base de datos y aquí le agregan el nombre van agregándole las tablas todo lo necesario por ejemplo una base de datos llamada supermercado la agregamos aquí está y al abrirlo ya tengo las subcarpetas como los diagramas para crear las tablas clic derecho nueva tabla y ya comienzan con el proceso de elaborar su base de datos siempre es importante antes tener el modelo relacional para poder empezar a trabajar con el sql server management studio así con cualquier otro administrador de bases de datos porque siempre siempre va a ser importante la etapa de diseño antes de programar antes de hacer algo sepa que es lo que va a realizar planifiquelo y con esto hemos terminado el video de instalación de sql server no olviden suscribirse para más contenido y nos vemos en un próximo video de coding graph y 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